¡Oyayam! 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 ¡Nunulá, Zipano, Fidesame! Principal terra querida, isolado no meio de mundo, calma sabe nunca poder ter. Luta vive debaixo de céu, principal terra querida, isolado no meio de mundo, calma sabe nunca poder ter. Luta vive debaixo de céu. ¡Oyayam! 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 ¡Oh, ia, oh, ia, oh, ia, 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 iam! ¡Nunca viví debajo del céu! ¡Oh, ia, oh, ia, oia, ia, 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 iam! ¡Nunca se cayó nubito y desacanya! Principal, tierra querida, isolado en el medio del mundo Calma, sabe, nunca podes tener, luta vive debajo del cielo Principal, tierra querida, isolado en el medio del mundo Calma, sabe, nunca podes tener, luta vive debajo del cielo Viva, viva, Sagrada Familia, viva, viva, nos patrueiras Viva, viva, Nhor des liceu, dono nas Syndpan Unvive, sabe Viva, viva, Sagrada Familia, viva, nos patrueiras Viva, viva, Nhor des liceu, dono nas Syndpan Unvive, sabe Huéián Pó yaián Puiaián, 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 puiaián Punta Viriti, debaixo del pis treo Huéián, puiáián, puiaián, 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 a iaián Nunu nasipa, no muita sincera Alentatila, alentatila A lenta pila A lenta pila A lenta pila